Rufina y Campasara era hija del escritor político argentino Eugenio Campasara. Ambos eran miembros de la élite argentina. El día de su plan, Rufina se desplomó en el sueño. Al llamar a los médicos, estos la declararon muertas. Al día siguiente, se realizaron todos los servicios de honorario y fue sepultada en el mausoleo familiar localizado en el cementerio de la Cualeta, Buenos Aires, Argentina. Unos días después, llega su tío y quiere ordenar abrir la clínica y quiere ponerle un collate que no pudo estar presente en el funeral y la delicto a ellos. Al abrir esta tumba, todos se aprendieron a descubrir que el cadáver de Rufina estaba fuera de la trauda con toda la cara apaginada y las manos desalentadas. Rufina había sido víctima de la cataricia y había sido sepultada. A la final murió de un infarto a darse cuenta del error que, ¿dónde estaba? O capaz, alguno dice de la fe y se le dijo. Así es cierto, lo único que sabemos es que fue sepultada a mí y que debemos ser víctima, haber muerto con ella. Unos eslabos de ser los estrelladores de la acción especial, Catstor, el disco de la morada. Usaré en esta ocasión en Smashbox, Hot and Finish y me encanta. Look más natural voy a ir por la BB Cream de CBS. Este es el Light Medium y tiene un aspecto solar de kids. ¡Gracias! 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 Para sellar todo, usaré mi polvo favorito Foto Ready The Revolunt y soy el tono 0-10-Fair ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la base, usaré este de Essence, I Love Teich, y es color carne. Mis ojos usaré esta paleta de Sison, ya está descontinuada, se llama Gamma Gamma, y este es el tono. No sé si se puede anunciar todo lo que dice ahí, pero no sé cuál es el tono, pero vienen así. Y vamos a usar todo de Sison, y también el patinto y el creme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy usando este tipo de dedos para dibujar. Ojos, es el tono 602, ¡tac! Para mis días usaremos el Eyebrow Kit de ELF, saben que es mi favorito. Y para perfeccionarles, usaremos por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y había sido sepultada viva. Para los detalles estoy usando este Jumbo de Milani Es el color morado El tono es 6 Royal Purple Es el color morado Es el color morado Tenemos este kit de efectos Empezamos encima Terrible Y en frente El color morado Y el color morado Y en frente Y encima de todo el maquillaje que les he mostrado Y encima de todo el maquillaje que les he mostrado Y encima de todo el maquillaje que les he mostrado Para hacer mis lágrimas corriendo Y encima de todo el maquillaje que les he mostrado Y encima de todo el maquillaje que les he mostrado Para hacer nuestras manos ensangrentadas Solo apliquemos el color Que ya usamos en la cara Que ya usamos en la cara En nuestras manos Bueno chicas Y encima de todo el maquillaje que les he mostrado Y encima de todo el maquillaje que les he mostrado Un maquillaje que les he mostrado Y pueden contar una historia Y decir Y como que Concienciar a las personas Que existe algo que se llama capitalesia Que es una enfermedad que te pone Los músculos rígidos Y te baja todo tipo de sentido O sea, como disminuye la circulación Se te disminuye la respiración Es tan level que casi no se siente Estás inconsciente Obviamente ya estamos en otra época Las cosas están más avanzadas Pero todavía puede estar pasando Y ha pasado antes en la historia Lo que pasa es que este caso fue así como ¡pum! Y es un destino turístico en Buenos Aires Súper No sé, todo el mundo en vez de ver a Vita Prefieren ver a Rufina Es cierto Mi papá vivió mucho, no sé si ya les conté Prohibió mucho tiempo allá en Buenos Aires Y yo era fijo, que siempre visitaba a Rufina En el cementerio de Recoleta Para los que ya fueron Es un estuato con una muchacha Con una puerta y ella está Entrando a esa puerta Pero tiene una mirada melancólica Y el artista lo que quiso reflejar Es que ella está resignada A entrar a la tumba Pero realmente tiene, porque mi familia Todo el mundo, todo lo que amo Todos mis amigos están quedando atrás Y bueno Es un poco macabro estos videos Pero me gusta como Halloween Porque obviamente Halloween Para mí que soy venezolana Halloween asusta Carnaval es para más cosas Cuchi Así que Cuchi Espero que les guste esta propuesta Si les gusta Denme dedito arriba No dedito abajo No dedito abajo Las quiero Muchísimo Que Dios las bendiga Bah Cuchi soja Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.